María Belén Caballero, la rumba buena se baila aquí en Belén Estas son las rumbas ricas que a mí me gusta cantar Caballero, la rumba te llama, oye, María Belén Estas son las rumbas ricas que a mí me gusta cantar Caballero, la rumba buena se baila aquí en Belén Estas son las rumbas ricas que a mí me gusta cantar Caballero, la rumba buena se baila aquí en Belén Ay, son de María, son de María, María Belén Hay vivir Italia, mires baja en Belén Oye, María Belén Caballero, la rumba buena se baila aquí en Belén Caballero, la rumba buena se baila aquí en Belén vamos a acelerar no se va a cunar Caba, caba, caba la machere Caba, caba la machere Ay, que rudo mi llacur pero te estoy llamando que llacur no se va a cunar Ay, estos son los madriguitos Caba, caba la machere Pero caba, caba, caba la machere El ruido te está llamando oye, el ruido te está diciendo Caba, caba, caba la machere Caballero la machere Miro, miro, miro la machere Ya me voy la machere Oye, ya me voy que nadie baila usted Oye, que lindo baila usted Vamos, vamos, que lindo mi llambú Ay, que rico rico que mi llambú Ay, que bueno Caba, caba la machere Caba, caba la machere Caba, caba la machere Caba, caba la machere Caba, caba lo hueco Oye, pa' mi tambor Oye, pa' mi tambor Oye, pa' mi tambor Oye, caba, caba, caba Caba, caba, caba Caba, caba, caba ¡Gracias!